La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana, el Señor podría venir en este mismo día, el Señor podría venir en este mismo instante. La Biblia dice que el Señor Jesucristo puede venir en este mismo instante.